Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal, una vez más, hoy os traemos invitados Y vamos a hacer un vídeo divertido, así que vamos a comenzar Vamos a explicaros cómo vamos a hacerlo Yo sé la traducción de muchas de las palabras, porque la caja está en inglés Entonces sé de los sabores muchos de los que hay Así que yo voy a ser palomita, voy a probar, pero voy a ser palomita Vamos a ir por turnos y todos tenemos en el carro, en un tarrito, todos los sabores Pero puestos en colores, para diferenciarlos Salvo ella, que hay uno que no, porque le sienta mal, literalmente le sienta mal Le coge algo de barriga y se tiene que ir al baño Entonces ese ella no lo probará, pero nosotros dos sí Entonces, lo que tienen que hacer es intentar adivinar el sabor que han probado O sea, la grajea, cuál es Exacto, si por ejemplo cogen la grajea verde, adivinar de qué sabor es Yo les diré si han aceptado o no han aceptado Aún así, aunque hayan aceptado el siguiente y si no han probado esa grajea, la seguirá probando de todas formas Al igual que yo, yo probo todas, o sea, todos probamos todas Pero adivinar, solo adivinar ellos Así que vamos a comenzar Aquí tenemos las grajeas que hemos comprado, en vez de las de la marca normal Entonces además, hemos comprado las de Harry Potter Hemos cambiado la norma Cogeremos los tres, el mismo que le haya tocado al que le ha tocado en su turno Y tendrán... Pero el primero es el que responde Claro, el primero que responde es el que no ha tocado en su turno Por ejemplo, en este caso es Eri Responderá lo que cree que le ha sabido Y luego ella Y ya diré si han aceptado o no Vale, tenéis que tragarlo ¡Vamos a intentarlo! Masticar y tragar No, lo digo en serio Masticar y tragar ¡Rojo! Una, dos y tres Algo tu puta madre No lo has notado ¿Te parece bueno? Lo que pasa es que no me acuerdo de que era Y ya me lo tragas, ¿vale? Yo no, aún Es que sabe a esto Yo no tengo ningún sabor Pero está bueno Está bueno, dice ¡Qué asco! ¿Qué crees que sabe? Ningún sabor bueno, ¿eh? Aquí no hay suerte de entrar O con uno bueno, no No sé Digo, algo que se te ocurra ¿Y suciedad? No No Ya no sabía yo ¿Es pimiento rojo? No No, pimiento rojo ¡Gusano! Bueno, lombriz ¿Y cómo sabes que sabes la lombriz? Porque es como huelen Casco, sabe a pimiento rojo Bueno, como huele el pimiento rojo Porque yo no como pimiento rojo Azul Una, dos Y tres Es que las caras de ella Porque claro, yo también me acuerdo de los que voy a probar Sabe como... ¡Me toca a mí! Madre mía, esto es un ataque muy gratuito hacia mi persona Toallita, jabón, es algo de eso Yo toca Toallitas o algo de eso Jabón, si te lo has acertado ¡Marrón! Esta es mi Eva, seguro Lo que no sé de quién De ti Yo no me río Esto sí me has pegado, madre Esto es casi no sé de lo que hace Pero es desagradable, está muy arenoso Ay, no notas el sabor Me da igual Venga, es basura Espérate Basura Suciedad Sí, suciedad Lo avisas de tal otro Basura, suciedad A ver, que me cura a mí esto ¿No sale de fruta? Color crudo A ver, no sabemos exactamente qué color es Así que yo me he puesto crudo Es como un blanco roto así, color... No sé ¿Cuál es ese? Sí Este me da miedo Sé que no es el otro porque me han prohibido Venga, una Dos Y tres Pongo aún la toallita paseándose ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Ago puedo! ¡Ago puedo! ¡Ale, agua! ¡Ale, agua! ¡Ah! ¡Bruy! ¿La has sacado tú, Noery? Eh, sí A ver, ¿qué crees que es? No sé, te sonaba mucho el sabor ¿En serio te sonaba? Que es, pues hijo... Que puede ser No sé Es un poco cochino ¿Y ya sabes lo que es? Es vomito No ¿No? ¿No? Cera de oídos ¡Pero no! ¡Pena! ¡Negro! ¡Negro! Una Dos Yo voy cambiando de paladar Tengo todo... Sabrás que no son la boca No sé dónde chupada ¡Tres! ¡Una! ¡Los! ¡Pero a vosotros! ¡Y tres! ¡Métete en la boca! ¡Qué asco lo que es! ¡Qué asco lo que es! ¡No me dejaste ni mirando! ¡Sí! ¡No me dejaste ni mirando! ¡Esto es mi mierda! ¡Mi agua corre! ¿Qué le toca, apanese lo? ¡A ti! ¡Timierda! ¡Raxa! ¡Ah, guapo! Ya quiero, tío ¿Qué es verdad? No puedo más Perdóname Vomito No lo aparenta No ¿Tú qué crees que es? Pues se os diera Embutido No lo aparenta Pues no No sé No es bien con esa cara Todo mezclado Te lo juro, sí, será Chorizo, sanchillo, la mortina Seguro que llevaba más mortina Blanco Blanco Este es el que hemos dicho Que mi hermana Este es porque mi hermana y yo Hace unos años Compramos la pequeñita de grajeas Y le sentó mal Y sabemos cuál es, ¿vale? Yo aún así voy a tomármelo Pero Y yo Que yo ya sé cuál es Si esto me ha sentado mal Ese ya era uno Una Dos Y tres Lo he hecho A ver A ver A ver A ver Pero Mi pregunta es Yo creo Porque llegamos a un nivel Que tenemos mucho asco en la boca Este nos lo han tirado También todos ya ¿Sabes lo que me refiero? Dame, dame Es que primero no... Y dame agua, agua Y dame ahora Se queda en la boca Yo tengo todo el mezclógen ahí Bueno, Moni, rápido, por favor Mientras bebe agua Que si no, no voy a poder Quédate con puntos Por favor Que sea un poco más normal Sois conscientes que no ha salido vomito, ¿no? Creo que ya sé cuál es También que todos son vomitos Este creo que ya sé Menos el de toallitas Venga O jabón, pago Parece jabón Adentro Bueno Este es P Moco Moco Mira, mi moco sabe mejor Naranja Y todos creo que sabemos cuál es Ya sé Ya sé Me puedes pasar el agua y no se brilló Una Dos y tres Es que se queda con arenilla en la boca Ahora vamos a comernos algo Bueno, chicos Pues ya hemos terminado esta tortura autogratuita Ha llegado a vomitar Que coste Bueno, vomitar Vomitar Yo no vomito en mi vida No vomito O sea, yo me he puesto mal Y nunca he vomitado Yo vomitar por lo que es tener algo en la boca De en plan comida nunca Pero de estar mala tampoco Sí, yo de estar mala Pero de tener algo en la boca No, nunca Pero bueno Tengo el estómago un poco revuelto ahora mismo Este es el vídeo ¿A ti qué te ha parecido? Bien ¿Te ha gustado? Sí Estaría así Todo el día Para no tocarme nada en la boca Mira, que se queda arenilla en la boca Y bueno Pues hasta aquí el vídeo Ya está aquí el vídeo de hoy Espero os haya gustado Dadle manitas arriba Suscribiros a mis redes sociales Activad la campanita Y recordad que todos los lunes, miércoles y viernes Hay capítulos nuevos en WCAT Y que aquí todos los domingos A partir de las seis y media Dejadme en los comentarios que os ha parecido Y nos vemos la semana que viene Adiós Adiós